Usted está en sintonía de DM Expedición La Tierra y su programa de a caballo con Guillermo Londoño, donde se tratan temas relacionados con el caballo de trabajo en Colombia, el deporte de la vaquería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia.